...de las 11 de la mañana, se quedó planchadita en 24 la temperatura, eh. Un placer recibirlo, lo decíamos en el arranque del programa. 60 años de transsectoria, va a estar celebrándolo en un espectáculo que se va a estar desarrollando el sábado 25 de mayo, así, en La Trastienda. Placer enorme recibir a Braulio López. ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, el gusto es mío de estar con ustedes. Bien, 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 preparando el... Preparando el... El recital, que ya lo tenemos ahí, este... Vamos a tratar de, bueno, de... Generosamente tratar de recorrer la discografía del dúo, Los Alimareños, que es bastante extenso. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos discos? ¿40 discos, por lo menos? Sí, 42 discos. ¿Y cómo se hace para hacer una selección representativa de tantos años y tantos discos? Buena pregunta. Muy buena. Qué brava, eh. Y tenemos que buscar los temas más emblemáticos. Yo, como sé, no sé, a Don José, la niña de Guatemala. Yo, una cantidad de éxitos que tuvo el dúo. Y, bueno, y mezclar con algunas cosas más recientes, ¿no? O sea, lo que la gente pide... Claro, sí. La gente, cuando uno empieza a cantar, digo, oh, esta, la otra, ¿qué? Pero siempre terminamos cantando a Don José. Lo que pasa es que la última presentación de Los Alimareños, ¿ya pasaron cuánto? ¿Cuatro años? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Y siente que la gente los reclama? Sí, 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 sí. No, la gente... Yo qué sé, lo que logró el dúo, ¿no? Como canciones... Como a Don José, por ejemplo, que es una canción patria. Claro. Las tocan las bandas militares. Acá tengo un dato que dice que en Argelia escuchaste un coro de niños cantándolo en francés a Don José, ¿no? Sí. Qué locura. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Y fue muy emocionante porque era una escuela bilingüe que había en Francia, debe estar todavía, no sé, que era francés y castellano, ¿no? Y español. Entonces, como nosotros cantábamos en español, en castellano, y era de todos, de niños, hasta los 11 años, pero más o menos. Y nos dio mucha... Nos sorprendió mucho porque... Antes de comenzar nosotros, ellos empezaron a cantar y cantaron a Don José en castellano. Qué momento, ¿no? No, eso fue... Esas son esas cosas que no se olvidan más. No, no se olvidan más porque, bueno, te vas a ir con ellas. Porque son muy gratificantes, no sé, no hay palabras para poderlo calificar a eso, ¿no? Y bueno, y de ahí, yo qué sé, tantas otras cosas en tantos otros países, ¿no? ¿Qué cosas recordás, si mirás para atrás o ves que decís no puedo creer las cosas que pasaron a través de la música? Y bueno, por ejemplo, los recuerdos más... Más impactantes, o no tengo palabra ahora para calificarlo, es la vuelta al Uruguay en el año 84, ¿no? Eso fue, para nosotros, yo me voy a ir con ese recuerdo. No me cabe la menor duda. Desde que llegamos al aeropuerto hasta que llegamos al estadio, antes 60.000 personas, nosotros no habíamos cantado nunca, en ninguna parte del mundo. Claro. Y me acuerdo que en esa época no existían los celulares, sino los encendedores. Entonces la gente empezó a aprender todo. Cuando cantamos a Don José, que lo cantó todo el estadio, ¿no? Empezó a aprender a los encendedores. Entonces yo era como estrellita de todo el estadio, ¿no? Qué tremendo. Tremendo. Braulio, junto al Pepe, les tocó vivir de todo, ¿no? Éxito, exilio, cárcel. Sí, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Sí, sí, es un camino paralelo y bueno, y también nos dio una cantidad de satisfacciones, ¿no? De poder llegar a lugares que nosotros ni pensábamos con la tarea del dúo. O sea, y bueno, y yo estoy agradecido al destino que me llevó por ese camino, ¿no? A lograr esas cosas tan emblemáticas, no solamente para nosotros los uruguayos, sino para otras partes. Pero, ¿cómo fue superponerse ante tanta adversidad que se encontraron en el camino? Y fue difícil, difícil. Difícil porque, bueno, son como que bien vas caminando, tropiezas, ¿no? Para no caerse tenés que hacer... Hay que ser equilibrista. Hay que ser equilibrista, sí. Y eso a veces es lo que más cuesta, porque no podés renegar de todo lo que hiciste, ¿no? Y cómo ha trascendido a través del tiempo también. Sí, cómo ha trascendido y cosas, trabajos, como todos detrás de Momo, por ejemplo, ¿no? Que la misma gente de los burguistas dicen que hay un antes y un después con respeto a la canción carnavalera, ¿no? Con respeto a ese trabajo. Y esto es... También está Rubén Lena, yo que sé, como a Don José, él plantó un árbol. Nosotros le pusimos las ramas y la gente las flores. Claro. Y quedó en la memoria popular y estará para siempre. La gente le puso las flores. Claro. ¿Cuánto influyó el momento histórico y que la gente se apropiara de esas canciones para poder decir cosas que no se podían decir, el éxito de la música? Sí, y no sé, yo que sé, los momentos históricos, sociales, políticos que vivió el país fue afirmando una cantidad de cosas, ¿no? Como esas que después que se meten en el alma de la gente, chavo. Ya está. Sí, nosotros hacíamos giras en el interior, me acuerdo, y venían las bandas municipales, las bandas militares, de que había a veces encuentro, me acuerdo una vez en Cerro Largo, que hizo un encuentro el ejército, la marina y todos, y nosotros estábamos durmiendo la siesta, descansando para la noche, y a mí me despiertan y me dicen, mire, hay un militar que quiere hablar con ustedes. Entonces, bueno, y yo bajo y me dicen, mire, no, nosotros, yo soy el director de la banda del ejército y quisiera ver si nos pueden pasar esa canción que hacen ustedes a don José. Musicalmente, ¿no? Claro. ¿Qué momento? Sí, pero hermosos momentos, porque estábamos en democracia, ¿no? Por supuesto. Todas esas cosas pasaban ahí. ¿En algún momento se puso a pensar que hubiera sido de usted sin una guitarra? ¿Cómo? ¿En algún momento se puso a pensar usted que hubiera sido sin una guitarra? No, porque, lógicamente, sin la guitarra no, no hubiéramos logrado lo que logramos, indudablemente. Porque es como, no voy a decir un arma porque no me gusta decir un arma, es un instrumento, una posibilidad. Una parte más de tu cuerpo sería a esta altura, ¿no? Sí, sí, además, la guitarra debe ser el instrumento más íntimo de la humanidad. Junto al violín, los instrumentos de cuerda, sobre todo, ¿no? Son, porque caminan mucho los armónicos de la madera. Son los armónicos más generosos, ¿no? Entonces eso siempre está, vos estás tocando acá y hay uno por allá, le llegan los armónicos. Claro. Es verdad. Braulio, seguís escribiendo, seguís, para vos, como decís, seguís ensuciando hojas en blanco. Sí, 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 sigo haciendo borrones. Y bueno, no sé, yo qué sé. Ya nacieron conmigo esas cosas y a esta altura de mi vida no las voy a rechazar. Al contrario, me llenan de orgullo, ¿no? De que todavía pueda expresarla. Sí, sí. Y lo que vamos a hacer ahí en La Trastienda, ahora el sábado, 25, vamos a tratar de hacer un reconto de cosas, ¿no? Bueno, ¿y cómo va a ser ese espectáculo? ¿Vas a estar invitado? Ya, yo voy a hacerlo. Hay un dúo, un güera guirá, que es un dúo de canelones también, que va a estar al principio. Y no sé, voy a hacer lo que la gente me diga. Lo que pidan. Claro. Va a ser como un menú a la carta, más o menos. Y sí, claro, sí. Como quien se sienta ahí, bueno, vamos a cantar esto, ¿no? Lo otro, lo aquello. No, porque yo quiero esta. Bueno, vamos todos. Yo pienso que va a ser un momento muy íntimo, muy lindo. ¿Y te da nervios? No, me da alegría. No, no, no. Me da siempre la responsabilidad de esas cosas, porque uno es un profesional de muchos años, pero igual siempre el público es como un juez que tenés ahí, ¿no? Y tenés que decirle la verdad. Qué lindo, qué lindo. Esto va a ser, como decíamos, el 25 de mayo, allí en la trastienda. Estar sano y poder cantar para la gente es para mí el mayor premio que me ha dado la vida. Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Me puedo ir tranquilo con esa especie de... Sí, de premio, no me sale otra palabra, no me gusta mucho la palabra premio, pero más bien del reconocimiento, ¿no? Y la memoria colectiva que te mantiene ahí. Y ha pasado tanto tiempo y siempre... Es que sigue pasando la música de generación en generación. Sí, sí. Imagino que van abuelos, padres, hijos a ver el concierto. Sí, 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 sí. Varias generaciones. No, yo soy hijo de que se acuerda. No, pero yo estuve que... Es hermoso, ¿no? Es hermoso porque, bueno... Y ese reconocimiento está vivo y eso es lo que lo anima a uno de vuelta a retruir esas cosas. Es lindo cuando empiezas a tirar los acordes y la gente empieza a cantar. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Es hermoso, pero bueno. No sé, es indescriptible decir en palabras lo que pasa por el alma, ¿no? Lo más recóndito y bueno. Pero está, son momentos que van a ir contigo siempre. Qué lindo. Bueno, como decíamos, sábado 25 de mayo en la Trastienda. ¿Las entradas a la venta? Sí, obvio. Sí, sí, ya están, sí, hace tiempo. Y están... Y bueno, quedan pocas, pero quedan todavía. Qué lindo. Braulio, ha sido un enorme placer recibirte una vez más. No, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Muy amables. Éxitos. Muy cálido el programa, muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? No, muchas gracias.